En este video vamos a hablar con la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda en una máquina de Atwood. Y el problema dice que en una máquina de Atwood hay una masa de 12 kilogramos y otra masa de 8 kilogramos si queremos hablar con la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Te sugerimos que tengas el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúas para ver si llegamos al mismo resultado. Y para saber cuál es la aceleración del sistema, primero hay que saber cuál es la fuerza del sistema. Y la fuerza del sistema va a ser igual a la masa sub 1 que va a ser esta, menos la masa sub 2 que es esta, por la aceleración de la gravedad. Y entonces la fuerza es igual a la masa sub 1 que son 8 kilogramos menos 12 kilogramos que es menos 4 kilogramos por la aceleración de la gravedad que es menos 10 metros sobre segundo a cuadrado aproximadamente y es menos porque la aceleración de la gravedad va para abajo. Entonces la fuerza es igual a 40 metros. Y entonces la fuerza es igual a 40 metros. Y pasa a ver la aceleración en la segunda ley de Newton que es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Hay que despejar la aceleración y entonces va a ser la fuerza entre la masa va a ser igual a la aceleración. Pero la masa va a ser la masa sub 1 más la masa sub 2 y entonces va a ser la fuerza entre la masa sub 1 más la masa sub 2 es igual a la aceleración y la fuerza son 40 N y entonces son 40 N entre 8 kilogramos más 12 kilogramos que son 20 kilogramos es igual a la aceleración y esto es lo mismo que 2 metros sobre segundo al cuadrado son igual a la aceleración del sistema porque el N es metro sobre segundo al cuadrado. Pero como tiene kilogramos abajo entonces los kilogramos se mueren y quedan metros sobre segundo al cuadrado. Y para saber la tensión de la cuerda es la tensión es igual a la masa 1 que son 8 kilogramos por la aceleración de la gravedad porque primero es como si este estuviera solo y estuviera colgando del techo y entonces la tensión de la cuerda para sostenerlo porque la masa que serían 8 kilogramos por la aceleración de la gravedad que va para abajo sería menos 80 N y entonces la cuerda si estuviera sostenido de un techo sería 80 N pero sería positivo y entonces es por 10 metros sobre segundo al cuadrado más la masa sub 1 que son 8 kilogramos por la aceleración del sistema que son 2 metros sobre segundo al cuadrado y entonces la tensión de la cuerda es igual a 80 N más 16 N entonces la tensión de la cuerda es igual a 96 N y entonces la aceleración del sistema son 2 metros sobre segundo al cuadrado y la tensión de esta cuerda son 96 N